La primera prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente el número 9 salió a hacer la delantera estirando cuerpo medio de ventaja sobre el 4. A dos cuerpos vino avanzando el 5 por lo exterior de la cancha. Por dentro lo hace el número 2. A medio cuerpo este lo hace el 10. A dos cuerpos vino avanzando el competidor número 7. Está en la señal de marcatoria de los 700 metros. El número 9 continúa al frente del lote con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6. A cuerpo este lo hace el 4 junto a la empalizada. Muy cerca vino avanzando el 10 por lo exterior de la cancha en busca de los puestos de vanguardia. Cuerpo medio quedó el número 5. Más atrás el 2. Luego el 7. Más atrás avanzan el 11. El 12. El 1 que cierra la marcha. Van a ingresar en el tiro derecho final. 400 metros para el disco. Siempre el 9 marcando el camino con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 6. A medio cuerpo este lo hace el competidor número 10 por lo exterior de la cancha. A dos cuerpos vino avanzando el 4. Muy cerca el 5. Más atrás lo hace el 2. El 7. El 11. El 2. El 1 que cierra la marcha. 150 metros finales. El 9 continúa liderando la carrera con amplia ventaja sobre el competidor número 10. Más atrás vino avanzando el 6. Luego lo hacen el 4. El 5. El 11. Pocos metros para el disco. El competidor número 9 conservando amplia ventaja sobre el 10. Más atrás el 6. ¡Y cruzaron el disco! Más atrás el 6. ¡Y cruzaron el disco! ¡Y cruzaron el disco! Gracias.